bueno mi gente aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vengo haciéndole este vídeo que sé que a ustedes le encanta miren qué belleza nada más esos pollitos son hijos de mi gran gallina chakirita de esa sacadura le cogí tres más y esto ustedes ven ahí entonces el padre de estos pollitos es un gallito que me regaló mi compadre y amigo negro gambeta hijo del gallo que él le puso de nombre y puchungo ese gallo se lo compró a james doli tengo para decirle sin temor a equivocarme que yo no he visto gallo más fino que esos gallos son fino 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 completo y de calidad yo estaba por ahí en una jugada clandestina y el compadre casó dos gallitos el primero en en tablo pero peleó malísimo era de un gallo y una gallina que comparte había comprado pero el compadre tenía otro gallito más casado hijo de su gran padrote y puchungo como le dice dijo compadre usted verá lo que es un gallo que va a ser una exhibición porque este gallo es puro mío mi gente ese gallo cayó en esa jugada clandestina que yo estaba ahí que nunca hubiese ido a una jugada clandestina y ese día estaba ahí ese animalito cayó de mí a ser de mal casado y a los 10 segundos le dije compadre el suyo es un pibu el suyo es un traga gallo y el compadre emocionado ahí cuando ese gallito un gallazo le dio por la cara faltó 20 gallos alante los rifó rifado de una vez y no se lo voy a encender yo quedé loco con ese animal loco 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 dije compadre ese gallo es un pibu ese gallo cuando agarra no suelta ese mire soy un padrote y yo sé de donde viene gallo y compadre me no compadre no se me sienta mal no es por yo no regalárselo pero cuando el gallo me haga tres más o cuatro más yo voy a seguir jugándolo yo se lo voy a regalar y me olvidé del gallo me olvidé del gallo un día estoy de pesca en el río el compadre me llama me dice compadre le tengo el gallo que usted tanto quería el gallo ya lleva cuatro mi gente ese gallo hizo tres en menos de 45 días por el gallo le ofreció el compadre 100 mil pesos por él y el compadre mejor esto por regalármelo a mí y aquí yo también le he metido la mano muchas veces en toda la calidad y ese gallito yo le puse el pibu no se lo he enseñado se lo voy a enseñar pronto le coloqué a chiquirita le coloqué una súper sonica y le coloqué lo que es llamada la elegida esos animales van a salir es come gallo de ahí y verán que ese padre te va a ser uno de los mejores padrotes llamado el pibu que me lo regaló mi compadre negro gambeta lo vi yo ahí en la valla ese es un beidugo y después comenzó el compadre a mandarme esa tres que yo nunca la vi porque estaba ahorrándola por ahí pues sabía que si me lo enseñaba yo una vez se lo iba a quitar el gallo porque yo pensaba que él lo iba a encantar y después me lo iba a regalar pero él siguió jugando el gallo ese gallo mío no tiene comparación con gallo aquí en este país y ese gallo de jaime dole llamado el puchunga dao gallo espectacular que de compadre gambeta pero ese gallo que me regaló a mí eso no tiene punto de comparación entonces esos animalitos que ustedes ven ahí son hijos de ese gallito que compadre me regaló esto ustedes ven ahí más cinco más son hijos de la gallina que yo le coloco el pata verde con encarte repetido por seis veces llamada daniela hija del padrota de las seis en el mismo gallito llamado el pibu que me regaló mi compadre ahí tienen que haber de todas las sacaduras son como 11 tienen que haber como 5 o 6 pollitos macho pero se lo voy a hacer ver a ustedes cuando le diga este hijo del pibu ustedes saben que gallo yo se lo voy a mostrar ahora me botó el rabo por eso no le ha sacado un videíto el pollito un pollo acretellado joco indio joco pero me dio fue mandaje de animales mira pollito que no llegan a un mes de nacido estos animalitos la mayoría son de carlos gómez pero hembra me van a quedar y quizá alguno machito quizá le consiga le ponga la exposición de ponte un poquito más grande vamos a mostrarle ahora los hijos del padrota de las seis con la chispa la chispa una gallina que tengo que eso no tiene punto de comparación hija de pata verde en chakirita vamos a presentar los hijos de la chispa y alimentación sobre todo su animalito tiene un buen buche de granulado granulado bueno porque diferente granulado y unido buche de espagueti uno ahora que suena hacer pm y un buche a la 9 am esos animalitos ustedes ven ahí son hijos de la chispa la chispa me le cogí como ocho huevo lo eche sacan la mayoría luego se quedó ella echada y la dos sacadura que le va a presentar ahora son todos hijos de la chispa eso no se sabe cuánto cuesta un animalito de eso después de criado esos son hijos del padrote de las seis miren miren qué apetito nada más mi gente de esta hembra yo tienen que haber como nueve me quedaré con tres y voy a ponerse la de posición así que que quiera una de las que tiene que tirarme ahora con anticipación estas son hijas del padrote de las seis directas ese es ese es un machito los machos de aquí también son de carlos gómez tienen una perspectiva increíble eso es lo que me gusta mi gente los animalitos que no hay crianza no hay absolutamente nada crianza sobre todo qué filete cualquier hembrita de esa que hay en cátedra si le pone un gallo fino esos pelean desde después de muerto eso es para allá y para allá todo el tiempo porque ya lo tengo probado esto también son hijos de la chispa en el padrote de las seis de los ocho huevos que que eché me sacó todos seis y aquí tengo que sacarle dos pollitos y una hembrita a un amigo eran tres machos pero no podré dar los tres machos sino sacar él le sacaré dos machitos y una hembrita la combinación ay 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 qué filete de eso tengo yo uno de carlos gómez que lo bajé para padrote y de esto también dejaré uno también para mí para padrote tengo también tres imbrides y padrote de las seis no seis imbrides y padrote de las seis dos grandes y cuatro pequeños y esas son las reservas qué animalito qué animalito estos siete penes ese macho también ahí hay tres machos se sale que se suda con los gallos sudados este cruce ya lo he hecho otra vez cómo son animales eléctricos son y firmas suben ese pie arriba la cabeza y para allá y para allá y tiran y que han clavado siempre ahí mismo como me lo digo ya lo es hecho en cáter repetir y 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